¿Cómo se habilite un local que reúna las condiciones mínimas de accesibilidad, pero también las de habitabilidad, que sean adecuadas para que se produzca de una manera digna la espera de usuarios y que no tenga que ser en uso portal, además de uso privado? Y, bueno, pues prueba de ello es que, por ejemplo, somos conscientes de que el ayuntamiento tiene un local, el que estaba destinado antes al CAT, precisamente en la estación de autobuses, y que ahora mismo es una zona a la que se puede acceder, que no está cerrada por las obras. Con lo cual, bueno, pues ese podría ser un lugar, pero insisto en que más que definir nosotros el lugar donde debe de realizarse la venta de los billetes, lo que reclamamos son las condiciones que debe de reunir este lugar. El crédito estaba destinado a la estación de autobuses, entonces ahora la modificación presupuestaria que se hace es para no destinarlo a la estación de autobuses, y entonces el destino de esos fondos son 102.000 euros al CAT, 102.000 euros a la empresa municipal de turismo y 175.000 euros a Evisego. El propio concejal de Hacienda manifestó que era para pagar el crédito hipotecario. Desde luego nos parece muy grave que un gasto ordinario, como es el pago de un préstamo hipotecario que se conoce desde hace años, no esté presupuestado en los gastos corrientes de la propia empresa, con lo cual, pues desde luego es un déficit altísimo y una mala praxis, digamos, en materia presupuestaria, en este caso de la empresa de Evisego, pero bueno, que ocurre desde luego en reiteradas ocasiones en lo que es el presupuesto municipal. La concejala de Patrimonio nos dijo que no tenían todavía destino los fondos. Lo que no nos parece oportuno y además, bueno, pues nos sorprende bastante es que el rasero de medir sea en función de cómo viene el viento, ¿no? Es decir, siempre estamos escuchando por parte del Gobierno socialista que no hay un compromiso firme, un compromiso por escrito de la Junta de Castilla y León de consignación presupuestaria para iniciar las obras, pues, de la avenida de la Constitución en los últimos meses o de la estación de autobuses. Y, sin embargo, cuando existe un compromiso escrito que se ha materializado en la firma de un convenio, que creo que es el documento que precisamente habilita las consignaciones presupuestarias, pues cuando existe este documento firmado resulta que de motu propio deciden que la Junta no va a ingresar la cantidad en 2015 y entonces decide retirar la inversión del ayuntamiento. También me gustaría puntualizar que, aunque existiera el documento, el ayuntamiento puede perfectamente llevar a cabo las obras que tiene consignadas presupuestariamente. Y, además, otro aspecto que también hay que incidir en él es el hecho de que las Administraciones, en este caso territorial y la Administración central, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento, no abonan las cantidades en tanto no se han justificado las inversiones. Con lo cual, si no existe una licitación de las obras y si no existe un gasto para justificar ese gasto, estas Administraciones no abonan el importe. Con lo cual, insisto en que, de verdad, creemos que son unas ganas de confundir a la opinión pública y, sobre todo, de mentir, aunque sea un verbo fuerte, pero de mentir a los segovianos, que se lleva produciendo, en el caso de los ARIs, dos años y que seguimos asistiendo a ellos, pues en este caso y en este año, también en la estación de autobuses y en la avenida de la Constitución. El presupuesto previsto inicialmente en el ARI de San José eran 500.000 euros y la propuesta es destinar 60.000 y en el de Canongías era 280.000 euros y la propuesta es 55.000. Entonces, realmente, de momento, esto no es una modificación presupuestaria, sino que es una aprobación de la propuesta de reducir los fondos que destina el Ayuntamiento en el ejercicio 2015 y pasarlos a diferentes anualidades de, en este caso, 2017. Nos parece casi más un producto de marketing que algo serio, riguroso y, sobre todo, ambicioso, que es lo que echamos en falta. Nos hubiese gustado más, ya lo he dicho en otras ocasiones, que en vez de 100 medidas se hubiesen hecho algunas menos, pero que hubiesen sido un poco más potentes, puesto que en ese epígrafe o en ese índice de medidas vienen, de hecho, la gran mayoría son asuntos corrientes, asuntos ordinarios del Ayuntamiento, pues que ya estaban o bien puestos en marcha o bien que son continuación de los procedimientos iniciados en el mandato corporativo anterior o, bueno, simplemente que son asuntos ordinarios del Ayuntamiento. Puse hace poco el ejemplo de… Creo que uno de los asuntos era una entrega de premios. Pues, desde luego, para proponer medidas como esta, pues mejor que no se proponga ninguna. Entonces, en ese sentido, insistir en que nos parece casi más un plan mediático que cualquier otra cosa. Y luego, ya sí, entrando en el fondo de las 100 medidas, pues desde luego no están cumplidas ni mucho menos todas. Y es más, es que las que están incumplidas son medidas fundamentales que, insisto, en que deberían de haberse preocupado más en cumplirlas importantes que en haberse dejado tanto la piel en salir a los medios de información como para alardear de este cumplimiento. Y, sin embargo, yo sí que he hecho un poco en falta este mea culpa de los asuntos tan importantes que se han dejado de llevar a cabo, como son el Plan Especial de Ares Históricas, que, si no recuerdo mal, por estas fechas hace un año se iba a aprobar inicialmente y a fecha de hoy sigue sin estar aprobado inicialmente y estaba incluido en una de estas 100 medidas. Tampoco se ha licitado la Avenida de la Constitución, que era otra de estas 100 medidas, que, desde luego, desde el Grupo Municipal Popular también nos parecía una de las más importantes y que, insisto, creo que redunda en decirles que no se ha llevado a cabo la licitación. Tampoco la de la estación de autobuses, como acabamos de ver y prueba de ello, además, es que va la modificación presupuestaria en el orden del día del Pleno y tampoco se ha hecho nada en lo referente a temas de abastecimiento de agua. Tampoco se ha aplicado el presupuesto en el colector del Tejadilla, que incluía un presupuesto bastante alto en los presupuestos municipales de 2015 y que estaba, además, contemplado en estas 100 medidas. Entonces, bueno, pues insistir un poco en eso que echamos en falta, las medidas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!